Carla, si me adivinas esto, te ganas un coco. Un coco. Es muy fácil. ¿Sabías que el 30% de la salchicha es de sal? ¿De qué es el otro 70%? De carne. ¿De qué? Carne. No. No. De embutido. No. Si tú me adivinas, es para programar el coco. Si tú me adivinas de qué te has hecho, el otro 70% te ganas un coco. El 30% está hecho de sal. El resto... El 70% es de... Está sencillo. Desperdicio. No, ¿cómo va a ser desperdicio? Grasa. No. De... Adivina. ¿Ya tú sabes? De carne. No. El 30... Si estás hecha de pollo, estás hecha de pollo. No. No. Todas las salchichas, el 30% de sal, el otro 70% de está hecha de qué. Te va a ganar un coco, mire. Y no sé si se escucha, pero tiene agüita. De... De... Mira esta delicia. De carne. Pero aquí, Ramón, cuando yo digo carne... Está abierto. Escúchame. Cuando yo digo de carne, no me refiero a carne, pollo o puchillo. No. Sino de pulpa. Pulpa de carne. Pulpa, no. Pero o sea, bien, si sea de carne, de pollo. Oh, es que estás... De desperdicio. Escucha. Escucha. El 30% está hecho de sal. El otro 70% está hecho de qué. Esta es la respuesta. De... A ti te gustan las salchichas, ¿no? Te vas a comer, güey, ¿no? Debes saber. De polaco. Mira. De... Es ahumada o no es ahumada. No, eso tiene nada que ver. Pero es que todas las salchichas no son iguales, Ramón. Pero esta sí. Es que hay un ingrediente especial. Que traen todas. Para que pueda ser salchicha. ¿Cuál es? Es un ingrediente especial. De grasa. No. Te vas a dar un coco. Tienes que adivinar para que te ganen un coco. Tienes que tener grasa. Yo no estoy diciendo que no tenga grasa. Yo nunca dije que no. Por eso el otro 70% es que no va a ser... El otro 70% es de qué. Bueno, una parte es de carne, otra parte es de grasa, otra parte de... No, no. El 30% es de sal. Tienes que escuchar. Voy a ir por internet. No, 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 no. No vale, no vale. Mira, mira. Es sencillo. Escucha primero. Te estoy escuchando, prometida. La respuesta es de la pregunta. El 30% está hecho de sal. ¿De qué está hecho el resto? La salchicha, ¿de qué está hecho el resto? El resto 70%. De... De pulpa de carne. ¡No! No, me miras así, que tú sabes que sí. O sea, hay un porcentaje de carne, otro porcentaje de grasa. Mira, la salchicha... Te voy a decir, ya perdiste el cojo. La salchicha, el 30% está hecho de sal. El otro 70% está hecho de chicha. ¿Cómo va a tener chicha la salchicha? Chicha, sal... Ay, Dios. La salchicha, salchicha la salchicha. La salchicha, salchicha, la salchicha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.